La nena me pide calle Quiere que este party no acabe Fresita pero una salvaje Ella sabe que soy la clave De todos los parties no la grave Ella llega sola en la nave La más conocida en la calle Fresa más dulce que jarabe Quiere calle, quiere calle Quiere calle, la baby me pide calle Ella es de casa pero pide calle Le gusta el perreo que sea de calle Ella es bien fresa con pique de calle Ella fuma y prende con panas de calle La baby quiere calle Sale donde quiere Y no da detalle Entre todas las nenas sobresale Cuando ella lo mueve Hace que lo parla en detalle Yo le meto a la comida y también a reggaeton Bailo 420 y también te canto pop Pito a pura Air Force Escuchen ahí Cristian Dior Ella es la fina Ese booty es tentación Bella, bellaquita Una muñequita Ese blue de cayena Y ese loquita Cara de angelito Pero una diablita Peca por la noche Y ella está bendita Esa nena piqui Cuando fuma creepy Sale a la calle y se pone freaky Esa nena piqui Cuando fuma creepy Sale a la calle y se pone freaky Se ha pulso freaky, 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 freaky tona Perrea hasta abajo y ese bote y lo detona Como ella ninguna Ella es tremenda loba La nena de Bolivia perreando en su nota Y se nota tremenda nalgota Un flowcito que detona y me dice que no pare Que la agarre Este es el remix Mami que me dice que no pare Que la agarre en el par Quiere calle, quiere calle Quiere calle a la baby y me pide calle Quiere calle, quiere calle Quiere calle a la baby y me pide calle Ella es de casa pero pide calle Le gusta el perreo que sea de calle Ella es bien fresa con pique de calle Ella es fuma y prende con panas de calle Baby yo te doy candela En esto del perreo que bien tu lo meneas Tremenda bellaquera Dale muévelo Al ritmo del demo Perdamos el control Porque te gusta mi flow Ella no quiere ser semisa de nadie Por eso ella de nuevo me pide calle Se canso de los emotes y de todos los detalles No quiere compromiso Ella me pide calle, calle Muévete, muévete, báilame así Lúcete, lúcete, esto está crazy Ella es una fresa y no se enamora fácil Me gusta que se asuste, que no pares la music Bebecita, usted es toda una señorita Mamito te pone muy bellaquita Me gusta como mueve esa cinturita Tremenda mamacita, tengo todo lo que necesita Ella es fina, fuma maría, de noche y de día No importa que los ojos se pongan más colorados Me dijo guau, jah Un perreito fino, conmigo ese vino Ahí en el estudio, la copa de vino Y no cuelgué el vino, un vino del vino Un vino del tinto, mai somos distintos Un rojo hijo de puta, así tiene frito Quiere calle, quiere calle, ey Quiere calle, la baby me pide calle, ey Quiere calle, quiere calle, ey Quiere calle, andamos con los reales, ey Quiere calle, mala mía, si tu baby me prefieres Quiere calle, en esto nosotros somos diferentes Se puso mini, mini, se prende un fili, fili Se puso happy, happy, ella es mi mili, fili Yo soy su papi, papi, ella es mi mami, mami Ella no es easy, easy, al carajo en su gata Toda chivirica, la traigo mojadita Narcona chiquitita, como en la cama grita Ella está buenota, siempre está en sus notas Y como fumamos, da un booty que rebota Todas las baby me están pidiendo calle Todas las villaguitas, no hay nadie que la calle Soy un dure neto, no hay nadie que me pare Te voy a ser honesto, quiero un McLaren Y una Porsche, yo soy el que ese culito lo rompe Mami, ponte en cuatro y el todita en la voz Esta noche chingamos, nos fuimos a las doce Nebby de El Rosse Demelo take Dale replay, esto es sin break Coronamo y dale play Cuenta pa' mí, quiere play, prende ma'í A la po' le mande pa' la shit Me pide ma' si quiere que haga hits Como le mete con candela Es el remix de la nueva Vacilando la noche entera Lo cien de esta en la discoteca, este es el walk Nos pusimos la Jordan Retro y nos fuimos para el club Con el combo mío, entrando cámara modo zoom La noche de perreo, wow Empieza el pariseo, wow Fumeteo, vacileo, este fuego se me pega Si le pongo canciones de teatro La baby subiendo para historialista Lo quemando en la boca, ella es muy lista Todo fresh, le metemos como esta Mi tapa la baby, yo me alanteo, yo me cae León, eh, estás volví a pa' Activado, activado, yo parado Dímelo, Gaby, ay Camila, yo por ti, eh, eh, eh Que lo que lleve bien, dímelo, ¿sabes ahí? Lo vamos a partir Dímelo, seco, dale sin break, bro From Bolivia, baby